Hoy no sé ¿Dónde comenzará a dar? Me cansé de no sanar Mis heridas no se pueden abrir más Aunque siempre estoy sonriendo Ya no hay lágrimas que derraman Mis pies no vuelven más No sé si quiero seguir No puedo pensar Solo quiero dormir en paz Hoy borré Todos mis recuerdos de ti Me cansé de vivir Mis heridas no se pueden abrir más Aunque siempre estoy sonriendo Ya no hay lágrimas que derraman Mis pies no vuelven más No hay lágrimas que derraman 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 No hay lágrimas que derraman